Música Lo que queremos hoy día es primero tener comunicación directa con los alcaldes, o en este caso representantes, que nos apoyen en el movimiento de los recursos. Lo que se requiere hoy día es que ellos puedan ser más efectivos en el gasto, que sea también rápido, que no podemos esperar tres años para dar a ejecución un proyecto. Y hoy día lo que estamos dando a reconocer es que si no hay movimiento, no hay recursos. La ejecución presupuestaria nuestra es de mes a mes, no es anual, como era antiguamente. Por lo tanto, se requiere movimiento y se requiere también apoyo municipal. Es importante que los municipios trabajen muy coordinadamente con el gobierno regional, porque no podemos tener recursos que estén no siendo invertidos, aunque muchos de ellos están en ejecución, cuando nos enfrentamos a un panorama a nivel de país, donde tenemos problemas con la economía. Entonces me parece de suma importancia que las gobernaciones participemos de este proceso. Es más, apoyando a los municipios para que cumplan con todas esas demandas que tiene la ciudadanía. Lo que se ha hecho ha sido un resumen de lo que se ha ejecutado de parte de las municipalidades con relación al Fondo Regional de Inversión Local. Y hemos quedado claro que nos llevamos tarea para la casa, para cumplir con todos los plazos que se nos dan y para que prontamente nos beneficien con más proyectos, porque de eso se trata, que el gobierno regional apoye especialmente a las municipalidades más chicas, que no tenemos plata para realizar proyectos con recursos públicos.